El próximo año se cumplirán tres décadas del Programa de Desarrollo Comunal y Escolar PRODECOES en Pérez Celedón. Precisamente, con miras en la preparación de la celebración, es que la Junta Directiva de la Agrupación se está organizando desde ya para preparar una serie de actividades. Empezar a conformar el esquema de trabajo del año. En este momento ya los diferentes grupos están conformando sus juntas directivas. Entonces ya ahora viene, estamos visualizando incluso la posibilidad de desde ahora ir diseñando el foro porque el año entrante son 30 años. El coordinador de PRODECOES indicó que por casi 30 años se lucha por crear pequeños líderes en las comunidades. Además, que esta es una opción importante para que los estudiantes aprendan a desarrollarse y a desenvolverse. Para ya el año entrante, Dios quiere, ya alguna gente ha ofrecido para colaborar a una celebración, que son 30 años ya de esfuerzo con los niños y las niñas. Y entonces, esto es parte del asunto. Entonces, aquí estamos con parte de la Junta Directiva en esa parte de conformar un esquema de trabajo del año. Y luego, también conformar un modelo de foro que sea un poco diferente a los otros años para enrumbarnos a hacer una buena celebración, si Dios quiere, el año entrante. Por otra parte, Gamboa también dijo que ya están iniciando el proceso para el nombramiento de las juntas directivas en las respectivas escuelas. Estamos recibiendo hoy las nóminas de las juntas directivas que ya casi todas están conformadas. Y entonces, de ahora ya viene la primera reunión, es presidentes de los grupos o presidentas con un padre de familia, ya sea la mamá o el papá. Para luego, de ahí, de esa sesión, viene la otra que es la que hemos hecho casi siempre a medio año o final de año. Ahora vamos a hacer al inicio, que es la capacitación a los presidentes, secretarios y tesoreros. En PRODECOES esperan que más instituciones trabajen en el liderazgo infantil.